hola amigos de youtube espero hayan tenido un grandioso día hoy con toda la actitud buscas empleo te muestro las mejores aplicaciones para conseguir trabajo quédate a ver al final de este vídeo y sabrás cuáles son comencemos linkedin es una red social muy famosa para profesionales otra herramienta excelente para buscar empleo desde tu móvil más que una red social así una de las plataformas orientadas hacia la relación comercial donde se puede enlazar con empresas para buenas opciones de trabajo google también es una de las mejores herramientas de búsqueda usada desde el móvil para conseguir trabajo ya que cuenta con un buscador de ofertas de trabajo mostrando así las mejores opciones de empleo como resultados de búsqueda para buscar empleo a través de google sólo debemos realizar una consulta como normalmente lo hacemos en el buscador incluyendo la ciudad o país donde desees trabajar ejemplo busco trabajo administrador en empresas de francia y aparecerá una herramienta con resultados de diferentes tipos de trabajo compu trabajo es una web de empleo líder en américa latina el cual ayuda a personas a encontrar trabajo de manera fácil y rápida para crecer a nivel profesional ofreciendo resultados innovadores en la actualidad computrabajo cuenta con más de 127 millones de visitas mensuales trovi en la selección de mejores aplicaciones para buscar trabajo contamos con trovi otra alternativa no muy famosa a pesar de tener más de 5 millones de descargas cabe destacar que tiene un gran número de fuertes y buenas valoraciones de parte de los usuarios recopilando así ofertas de otras plataformas conocidas organizándola dependiendo de los criterios de búsqueda bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias